Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Estadio Dodragao en Oporto. Un sentimiento un tanto distinto al de su contraparte en Lisboa. Un saludo. Señoras y señores, doctora, por favor, detengan las prensas porque comienza el partido. Intenta filtrar. Cortó el pase. Busca su delantero. Aprovecha el espacio abierto. Resuelve sin mayor complicación. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Lisandro López. Lisandro López. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Javier Aquino. Javier Aquino. Tijuana. Aún tiene que tirar a portería. Cambio de juego. El balón por afuera. Aquino. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque!